Me paso el día bailando y los vecinos mientras tanto no paran de molestar Bebiendo, me paso el día bebiendo, la coctelera agitando, llena de soba y vermouth Tengo los huesos desencajados, el fémur tengo muy dislocado Te amo, vuelvo muy mal, pero una gran vida social Bailo todo el día, como sin compañía Muevo la pierna, muevo el pie, muevo la pierna Muevo el pie, muevo la pierna, pero me muevo la pierna Muevo el pie bailando, me paso el día bailando Y los vecinos mientras tanto no paran de molestar Bebiendo, me paso el día bebiendo, la coctelera agitando, llena de soba y vermouth Tengo los huesos desencajados, el fémur tengo muy dislocado Te amo, vuelvo muy mal, pero una gran vida social